En Linux Debian los paquetes se agrupan en tres repositorios, que son Main, Contrib y Non-Free. En Main están los paquetes soportados oficialmente, es decir, que cumplen con las directrices del software libre Debian, o su sigla en inglés que es DFSG. En Contrib también están los paquetes, o también hay paquetes que cumplen con la DFSG, pero que necesitan o tienen dependencias con algunos paquetes no libres. Que son precisamente los paquetes que están en el tercer grupo, Non-Free. Debian por defecto solamente viene configurado con los paquetes de los repositorios Main. Los otros paquetes, los de Contrib y Non-Free, debemos agregarlos manualmente, modificando el archivo sources.list. Este archivo se puede editar con Nano o un editor de texto plano. También dando el comando sudo apt-edit sources, que finalmente va a abrir un editor de texto, y debemos hacer la modificación del archivo sources.list manualmente. Pero también podemos agregar estos repositorios Contrib y Non-Free utilizando el gestor de paquetes Synaptic, aunque hay un pequeño detalle. Y ya lo vamos a ver. En Synaptic voy a configuración y luego doy clic en repositorios. Y en esta ventana solamente tenemos que marcar o seleccionar lo que queramos, entre Main, Contrib y Non-Free. Y observen que el archivo sources.list se actualiza o se modifica automáticamente. Aunque hay un detalle, y es que esta configuración o esta opción de que Synaptic pueda modificar el archivo sources.list, solo viene configurada en el entorno de escritorio Genome. En otros escritorios como XFCE o LXDE no se tiene esta opción. Por ejemplo, aquí estoy en XFCE y al dar clic en Configuración y luego ir a Repositorios, lo que se muestra es esta ventana. Podría ingresar los repositorios, pero tendría que llenar estos campos, es decir, casi que hacerlo manualmente. En KDE incluso ni siquiera trae instalado Synaptic. Luego de varias pruebas y de instalar varias versiones de Linux Debian, encontré que la versión de Genome trae instalados estos dos paquetes, que son Software Properties Common y Software Properties GTK. Así que los instalé aquí en Debian 11 con XFCE y funciona. Funciona sin siquiera cerrar Synaptic. Aquí en KDE primero instalé Synaptic. Luego de instalar Synaptic, vi que ya se instalaron Software Properties Common y Software Properties KDE. Pero aún no salía la ventana con las opciones como aparece en Genome o como las quiero. Así que también instalé Software Properties Raya GTK.